Bienvenidos a la presentación de este libro de Teodoro de Saca, Fuego contra Hielo. Y quería agradecerle especialmente a él su presencia aquí y también a la Inferior Verbo, con el cual trabajamos asiduamente, y a Luis Rafael, que va a hacer la presentación del libro y que además conduce también la literatura. Así que nada más, muchísimas gracias y le paso la palabra a Luis. Gracias. Gracias a los amigos que nos acompañan en un día un poco complicado en Madrid, con lluvia y demás, pero aquí están, siguiendo a Teodoro de Saca, un amigo prolífico que tiene, ya sabemos, varios libros, de poesía, de narrativa, de viajes, de muchos temas. En este caso, Fuego contra Hielo, el libro que presentamos, es un libro de narrativa, son cuentos, una antología de cuentos, y como editor estoy muy satisfecho de haberlo publicado, porque es un buen libro de cuentos, y eso yo creo que da fe de la calidad del libro, la nota de contra de Antonio Ascármita, que voy a leer, que es muy buena porque resume perfectamente el espíritu de este libro, y dice, estos cuentos hacían falta, tienen el perfume instantáneo del relato árabe, la fusión inquietante entre la sofisticación del mundo cultural y la naturaleza impenetrable, y la naturaleza impenetrable, llena de llamados místicos. El Saca tiene libertad en la narrativa propia del artista visual, detecta la imagen bella y la amplía en logradas síntesis sin ritmos. El albatros con una argolla oxidada de Estambul, reaparece años después en la bahía de Valparaiso. Arte y naturaleza se funden en un virtuoso breve latigazo. Así los paisajes del reboto sur de Chile son pinturas de Constante. La misteriosa tejedora de sueños emerge de Botticelli. Las ansiedades de los antropólogos tras las huellas del pasado partido se actualizan en una realidad terrible, invocan el magnífico cuento La noche boca arriba de Cortázar. Un hábil guiño a Kierrotti, estos relatos de corta extensión, pero de larga huella. Es una nota muy elogiosa de la obra de Teodoro Saca, un autor que, como les decía, es prolífico, pero no por eso ha descuidado el trabajo de su literatura. Es un preciosista. Decía que a la hora de editar el libro, pues no nos ha dado mucha guerra, no nos ha dado mucho trabajo como otros, porque es muy cuidadoso, es muy cuidadoso y casi siempre la frase está estudiada, está medida, la relación también. Entonces, se nota cuando hay un narrador que además es poeta, en su caso. Ha cuidado muchísimo la cosa. La selección de cuentos que aquí nos presentan está muy bien, son cuentos breves, efectivamente, y son cuentos que suponen un recorrido universal del autor por distintos escenarios, pero también un recorrido por distintos temas que atañen a la condición humana. En el caso del libro, que además tiene un prólogo magnífico, de Alberto Infante, que no voy a leer totalmente, pero que sí quiero leer un fragmento de este prólogo de Infante, porque perfectamente resume el sentido del libro cuando habla de... Dice aquí... Los cuentos de Teodoro Elzaca semejan literatura en origen, poesía y prosa, lírica y épica, filosofía y drama, a veces más para contados y cantados que para reídos. En su impaginable colección de ensayos El Sen y el Arte de Escribir, Ray Bradbury indicó que el primer deber de un escritor es la efusión, ser una criatura de fiebres y arrebatos. Estos cuentos son como su autor, febrides y arrebatados. En su repleta brevedad reside una de sus mayores fortalezas. Naturalmente, él dice que tiene su preferencia, la cita aquí, y le da un poco de margen al lector para que cada uno haga su propia selección. Pero una de las cosas interesantes que se sitúa en el prólogo es que Teodoro Elzaca se inserta en una tradición del cuento hispanoamericano en la cual es una voz que tiene efectivamente algo que decir. Yo prefiero que luego podamos debatir todo sobre el libro, sobre lo que buscamos del autor. Y ahora le voy a dar la palabra a Teodoro para que hable sobre por qué este libro, por qué este título, y luego no lea algún fragmento. Así que es la palabra que va. Perfecto. Bueno, no sé si antes tú vas a decir algo. Está abierta la palabra. Yo voy a decir algo como... Tú escribiste sobre el anterior. Sí. Estuve la suerte. Sería bueno que pasen aquí acá para que salga la afirmación. No, pero ¿puedes poner la silla aquí? Ponla acá, ponla acá. Así, aquí nos acompañas perfectamente y puedes ampliar. Bueno, estuve la suerte, Sí, claro. Escribí la introducción con baserina el periódico prólogo al libro de... Bueno, la antología poética excelente de Teodoro Chaca, Travesía de Rarano. Entonces, aquí, incluyendo páginas, pues, un digo sincera y comprometida y creo que responsablemente yo que opino sobre Teodoro como poeta. Me parece un excelente poeta latinoamericano. Y todo bien es un acontecimiento, es una celebración. Voy a contar una anécdota que lo que más me gusta a mí es de esa otra parte de la literatura que es la vida, la vida de él. Y ella es un acontecimiento desde su propio... desde su propio nombre y apellido. Porque podemos pensar Teodoro, Dios de oro. Bueno, podría ser más o menos. Cuando estoy con Ahmad, otro poeta, el egipcio de oro es lo que Mose es una poeta y la niña, pues le digo Teodoro, él saca, Ahmad mete. Aquí es todo un acontecimiento lingüístico ya desde su nombre y desde su apellido. Y de hecho hay una frase extraordinaria de la poética de Teodoro hablando más en broma todavía. En fondo, Teodoro dice en su poética antes de ser parido ya era poesía. Y yo estoy convencido de que antes de ser parido Teodoro ya era narrativa. Porque ambas técnicas de escritura pues tienen como Dios como elemento también la palabra. Hace por inmedia y por eso perdonad, nos hemos retrasado, he tenido la suerte en casa de que Mosen, Mosen en Madrid me ha presentado la proyección de 28 minutos más o menos de la última bueno, es una entrevista y no es una entrevista para mí es algo todavía mejor porque solamente se le escucha hablar a Juan Germán. Una declaración de Juan Germán en casa de él era Mosen en la que por ejemplo dice que la poesía es palabra calcinada creo, ¿no? Es algo que parece extraordinario. Entonces por eso nos hemos retrasado porque uno se abstrae con esas maravillas y se despista del paso del tiempo, ¿no? En un momento que creo que será válido también para la narrativa tengo la suerte porque lo dirá él de estar en uno de los relatos solamente he podido leer uno que es el que aparece en tu página web que me ha gustado muchísimo pero claro no he leído todos los relatos del libro, ¿no? Pero bueno hay un momento en el prólogo en el que yo decía decía la nuestra actuar poética que iba buscando una frase en el que dice que soy un partido me acuerdo la cuestión te lo es que me gusta la parte le dice dice no me quiero no me quiero lo que te lo es dice hermana del turbión y del volcán, del seísmo y del genso, de la bruta y los astros, la palabra shakiana es un ser vivo que convive con todos los seres de la creación, ya del reino animal, vegetal o mineral, energía expansiva que la razón domina. Y bueno, yo en todo lo que digo en este prólogo, soy sincero porque, vamos a ver, yo hace años buscaba una técnica para valorar una obra de arte, tanto plástica como musical, como literaria, ¿no? Y hace unos meses ya le puse nombre. Y esa técnica, ese aparato, lo he llamado estetómetro. Es decir, aparato para medir la estética, la calidad de una obra. Entonces, para mí, una obra, en este caso literaria, tiene calidad cuando, como cualquier obra de arte, ¿no? Cuando entras a una exposición y dices, incluso a una exposición al plano, un cuadro me roza, otro me resulta indiferente, otro me capta la atención un minuto y de pronto hay una obra de arte que te atravesa. Atravesar es más fuerte, más violento, más decisivo que rozar, ¿verdad? Yo a mí, muchos poemas de Teodoro me atravesaron en la primera lectura que dice de hecho hasta el punto de que el proyecto en el que vemos trabajando desde hace casi dos, o sea, año y medio, año y medio, la cita final es, son dos versos de un poema de Teodoro, que creo que dice, la noche aletea oscura y es la hora de la muerte, la noche aletea oscura y es la hora de la muerte. Exactamente, porque recuerdo que el penúltimo poema de este proyecto es un poemita de cuatro versos en el que está la noche, en el que está la noche, pero claro, está la luz, porque uno puede estar, estar, hoy voy a alegrar mucho de ver Teodoro la muerte, un gran de poemas inéditos, de Mosen que me tenía muy preocupado porque cuando estuve en México le pregunté hace un año Mosen escribe poemas y dice, no, 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 claro, ha traducido cinco mil poemas en estos años de muchos idiomas alfarsi, muchos de los cuales ya se oye en cafeterías de Irán, verdad, en su voz, y entonces hoy le he vuelto a hacer la misma pregunta, Mosen escribe todo así, y así, y así, entonces eso a mí me parece, me parece un gran, un gran acontecimiento, no, no sé por qué venía a decir esto, pero en fin, que se trata de una celebración, yo lo voy a hacer, lo voy a dar una premisa, ya que estamos entre amigos, a vosotros sonará el mundo monetario internacional, que viene a ser el caciquismo de las finanzas, del dinero en Europa, verdad, en el mundo europeo y en el mundo, en el mercado, desde el mundo. Bueno, pues hace unos días, con una pequeña iluminación, acolándome de Mosenemadi, de Armajiamani, de Subrobandolpayai, de la India y de Teodoro, y fundé una cosa que se llama Fondo Poético Internacional, dentro del cual Fondo Poético Internacional va a haber una actividad que la vamos a inaugurar en Zaragoza, el domingo 25, con Teodoro, que es el ciclo Poetas de Otros Mundos, no Poetas del Mundo, sino Poetas de Otros Mundos, no del otro mundo, de otros, de otros mundos, ¿qué es decir para mí? Pues de la civilización, por ejemplo, de Mosen, verdad, de la India, de Egipto, de Chile, etc. Y esto va a ser muy enriquecedor, al menos para mi modesta ciudad de Zaragoza, que es a la que le he regalado a este proyecto, inauguraremos el domingo. Así que, hermano, ah, proyecto, es un proceso, es que, como persona, ya un poco como poeta, como persona, Teodoro es un energúmeno, pero la palabra energúmeno no es un insulto, energúmeno, etimológicamente, significa poseso, es un poseso, es un vitalista enorme. Y recuerdo una anécdota, cuando volvimos de Toledo, cuatro amigos, tres de la Galzo, tres de la Galzo, cantando, yo les conocía yo, y yo les comentaba, y les confesé, oye, amigos, tengo un problema, a ver si alguien me ayuda. Ahora, ahora, cuando llegue a embajadores, ya, os dejo, pero si alguien, si uno se queda conmigo, me hace un favor, porque, como el garaje tiene dos plantas, y es enorme, cuando llego de madrugada, me da miedo, porque si alguien se ha colado un revigilante, se puede salir de un coche, y darse un susto, y de pronto, y de pronto, llave para acá el coche, a ver, para acá el garaje, ya, con la llave, y me rozo así, noto un roce, luego me di cuenta que era una columna, una columna, y me di cuenta que era una columna, y yo, ¡ah!, y mira Leopoldo, una voz increíblemente, yo te odoro, una voz increíblemente potente, y yo, ¡fantasmas! ¿qué es lo que eres? ¡Apareceros si queréis atacar al género de verdad! ¡Apareceros! ¡Termilo, termilo! ¿A poco lo mismo? Yo he dado dos poderes de notas sobre Teodoro Personal, y, recuperando lo que quería decir, que se me olvidó, esa cita de Teodoro, La noche aletea, oscura, y es la hora de la muerte, y tapigar del proyecto, pues fíjate, inspira incluso el penúltimo poema, que se llama Postrimería, que es muy breve, y yo que soy muy vitalista, pero desde que nací, por la muerte de mi madre, estoy obsesionado por el tema de la muerte, pues está ahí, un poco tu cita también y dice, Postrimería, he pisado la cola del crepúsculo, lo he arrastrado de la caballera, pero la noche viera, pero la noche viera, y se queda, y se queda, y la noche es la mitad de la muerte, claro, o sea que muchas gracias por regalarme. Bueno, quiero decir que para mí es un enorme honor estar junto a Luis Rafael, que ha sido el editor de esta nueva obra compuesta por 30 relatos breves y un amigo tan querido como Ángel Quinta que ha presentado en Casa de América y en el Ateneo de Madrid el libro anterior en octubre pasado. Además es bellísimo para mí estar aquí en este lugar donde tomé contacto con Claudio y con Raúl el año pasado porque es un verdadero santuario de los grandes maestros. Y hablando de los grandes maestros también ha sido precioso que Ángel haya mencionado a mi querido amigo Juan Gelman con quien estuve dando una lectura en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, en esa ya legendaria Isla Negra en el sur del mundo. Bueno, Gelman además partió recién en enero de este año y yo lo estimaba muchísimo. Voy a entrar al tema del libro muy breve y he pensado que cualquier cosa que yo diga es inferior a lo que está ya escrito la obra misma. O sea, realmente lo que se defiende por sí solo es el libro. Aquí está el discurso, aquí está lo que yo siento, lo que es una búsqueda en la que recomiendo perderse en esta lectura densa, llena de referencias, donde por una parte está el mundo natural y edémico y por otra parte está el mundo cultural. Pero sobre todo hay una búsqueda del sentido. He tratado de hablar de lo que nuestros ojos han dejado de ver eclipsados por la modernidad. Una naturaleza y un entorno que finalmente es el paisaje del alma, de los orígenes, el viaje mirado también como un poeta a través de estos ojos. Voy a, para no cansarlo, he preferido no leer un cuento, sino que le he propuesto a Luis Rafael leer solamente algunos fragmentos brevísimos. Nunca voy a leer un final, eso por supuesto es de ninguno de los treinta. Hay una dedicatoria también que tiene que ver con la amistad, con este encuentro. La voy a leer, es muy breve. Para mis lectores que me impulsan a seguir creando, quiero dar a las palabras forma y sentido de eternidad. Pasión sin pausa que es fuego contra hielo en el misterio de los viajes y encuentros, sueños y diálogos, amistad e impresiones que cada día pasan velozmente y que no volverán. Entonces voy a comenzar citando unas breves líneas de uno de los cuentos que Antonio Scarmeta ha destacado, que se llama Cuerno de Oro, donde yo además cito a este gran poeta y marino francés que es Pierre Lottie, que él viajó hacia 1880 detrás de las huellas que había dejado James Cook en 1774 por Micronesia, Melanesia y Polinesia. Y este viaje de Pierre Lottie es tan feroz que influye en la decisión de Paul Gugan de abandonar la vacuidad de las esferas culturales culturales de París para irse a vivir definitivamente a país, impulsado por este llamado de la naturaleza primal. Un fragmento de Cuerno de Oro. Permanecí meditativo junto a la mezquita de Yud Sultán en Estambul, cerca de las murallas de Constantinopla. Desde sus columnas bizantinas comencé a subir entre tumbas, nichos y mausoleos hacia la explanada la cumbre. Arriba, en el legendario café Pierre Lottie, buscaría algún vestigio del lugar que inspiró al poeta y marino francés. Luego vienen todas las referencias al Mar Rojo, al Golfo de Tanzania, a Tailandia, a Isla de Pascua, a los pintores impresionistas que leyeron sus viajes y buscan este prodigio de la Polinesia. Y el Bósforo, también aparece el Bósforo, el eterno pálpito de las viejas culturas del Mediterráneo y este magnífico cuerpo, Cuerno de Oro, que deja ver el origen de su nombre hasta el final de la tarde, cuando trae el oro y el carmín sobre sus ángulos. Hay una referencia también a Thor Heyerdahl, el famoso antropólogo noruego y el viaje de la Contiki. Y luego viene, lo que impresionó mucho a los críticos, la aparición del albatros. Es un albatros que lleva este anillo oxidado que le habían puesto los antiguos piratas para someterlo a Bautiberio y que aparece en este café en Estambul y años más tarde se me aparece este mismo albatros en la bahía de Valperaíso. Pero al decir el albatros, de manera explícita, cito a Charles Baudelaire porque el albatros dio título a uno de sus más grandes poemas y por supuesto a Samuel Steyrino, Colerich, con la balada del viejo marinero que ilustró Gustavo Duret. Luego viene todo este final relacionado con Valperaíso que naturalmente no voy a leer y que dejo la incógnita de cómo puedan cruzarse estos dos tiempos y estos dos mundos. Después viene uno de estos relatos basados en lo más gilital de la historia antigua y de los orígenes que tiene que ver con la isla más isla del mundo, el lugar más apartado de cualquier otra civilización en el planeta que sigla de Pascua. Es un enigmático triángulo ubicado en el centro de este gran tapiz ultramar que es la cuenca oceánica más grande del planeta que es el Pacífico. Se llama Besar así, Besar la Piedra en Pinapurba. Y tiene el ritmo de la cohesión. En brujo de siglos es contemplar el amanecer Polinesio Antajaya, recorrer Tongariki, cruzar el poico de la Perú, descifrar los petroglifos del ajo a kibi, ir hasta Baitea y besar la piedra en Pinapurba. En medio del tapiz ultramar de la mayor cuenca oceánica, el Pacífico, un enigmático triángulo de origen volcánico se eleva inverosímil sobre la marejada que golpea incesante las orillas pobladas por esculturas megalíticas. No veo más de este grano. Paso a Llamarada contra la tempestad. M aquí. ¿Me vean o no me vean? Gabriela Mistral. Entonces esta maestra de América que me ha inspirado al concluir el cuento de esta cita, que hace mucho sentido al leer el cuento completo, y solamente voy a leer las primeras tres líneas. Con la palma de la mano hizo un círculo sobre el vidrio de la ventana. Anhelaba mirar a través del vaho que enmudecía las imágenes del amanecer. Nora abrió ese rasgo como si abriera un portal dentro de sí misma. Y voy a leer un par de líneas del final, sin llegar al final mismo, ¿no? Esa noche azotaba el ventaval. La voz de la lluvia y el viento convocaron al apagón. Nora encendió la vela y, sentada en su cama, le dio un párrafo de Mistral. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada, voluntaria, parece que no escribo, sino en medio de un vaho de fantasmas. El chiflón de aire gélido abrió las ventanas y parpadeó la vela, como si fuera a extinguirse la noche. El chiflón de aire gélido abrió las ventanas y parpadeó la vela. Y es cálmica, ¿no? Que son treinta relatos escritos por un poeta, que son cuentos de viaje y de evangelio. Entonces luego viene en medio de la nada, todo es real, todo son viajes y documentos que de alguna manera he visto. Hice un viaje con una mujer indígena a un lugar de más de cuatro o cinco mil metros de altura en San Pedro de Atacama, pero en los interiores en una huella perdida hacia Bolivia. Y ella me explica una historia de amor entre los volcanes de Nicancavuri y Kimari. Leo un pequeño fragmento de En medio de la nada que está citado aquí por Infante. En medio de extensos arenales buscamos a tientas el preciso desvío hasta encontrar la huella hacia los monjes de la Pacana. Colosales rocas golpeadas por el viento del altiplano que durante milenio las fueron esculpiendo en medio de interminables cascajos. Avanzamos entre obeliscos naturales de roca hasta el efigie de Neruda donde el viento susurraba sus poemas. Este es un lugar perdido en la parte más alta de la bordellera más grande del planeta que es Los Andes y me gustaría que en algún momento investiguen sobre los monjes de la Pacana. Hoy es muy fácil ponerlo en Google y van a ver estas colosales esculturas realizadas por el viento y una de ellas es igual al perfil de Neruda con su boina. Bueno, aparecen los chamanes Likanastai además en este relato. Y una niña más adelante dice Enhebrando la huella cruzamos por la inmensa concavidad del cráter. Se refiere a la segunda caldera más grande del mundo. La primera es Yellowstone. Y ella me dice en un momento que si esta caldera lanzara un humo y se reactivara desaparecería en la vida sobre la falta del planeta. No quedaría nada. Ni una persona ni animales, ¿no? Luego paso al relato travesía. Y digo en travesía, o sea, entro al laberinto, al gran laberinto de los libros que me enseña la biblioteca de mi abuelo. Él además fundó el Teatro Nacional en Chile en una pequeña comunidad que se llama Puente Alto que ya pertenece, ya fue alcanzada por la gran capital de Santiago y desde entonces tuve la oportunidad de ver pasar todas las compañías de teatro y todo el cine clásico y todo el cine arte y eso también me dio una formación literaria enorme y él tenía este laberinto de los libros. Yo digo que me sentía atrapado al ingresar en ese laberinto donde a la realidad se te rompe la columna. Y luego cito a Roger Kipling, a Herman Melville con Movidic, ¿no es cierto? Todo lo que es Julio Verne, Emilio Salgañi, Stevenson. Con el creciente asombro de un explorador de otras realidades, había recorrido innumerables veces el globo terráqueo que protagonizaba el escritorio. Una mañana tomé la mochila y emprendí el viaje a la India, tal vez siguiendo las huellas de Mille Sinclair, el demiante Germán Géz. Jamás he regresado. Luego viene un relato que emerge de la figura de un pintor que en uno de sus viajes a Madrid descubre en el Museo del Prado un azul que nunca pude conseguir. Y se llama ese azul que nunca encontré. Cada tarde divisaba al salir del taller de las artes una enigmática sombra que se extendía tras la arboladura como lápida de sepulcro. Este pintor entonces está totalmente obsesionado, mocando este color y mezclando, y dice suspendido en el olor intenso de la trementina y el óleo, pintaba como un salvaje. Con pases presurosos golpeaban mis vísceras, acompañado por las rapsodias húngaras de Franz Liszt, que no cesaba de escuchar. Entramos a la biblioteca donde guardaba con ferviente sigilo cartas de Miguel Namuno y Ramón Gómez de la Serna, que por años yo anhelaba verla. Se respiraba erudición entre vetustos, mamotretos e impunables. ¿Quién es el personaje de este cuadro, firmado por Santiago Rosiñol? Dentro del cuento hay una clave con la batalla del Ebro, de la guerra civil española, y con la travesía épica del Winnipeg al mando de Pablo Neruda, en la que llegó mi maestro de literatura a Chile. Mi maestro desde el colegio, aquí en Chile. Todo eso en un cuento de dos o tres páginas. Todos son vecinos. Hay una densidad en estas citas que yo creo que producen. Algo muy poético porque me han sido viendo fragmentos de esas citas que van dando esa pasación, ¿no? Con el ritmo. Veo un poco más, ¿no? Habitante de la niebla. Y está basado en una travesía que hago comienzos de los ochenta, muy joven, en una senda que hizo Charles Darwin en 1834. Como el primer día del Génesis, el golpe del reno sobre las aguas del lago Puyinco rompió la quietud del amanecer. Fermín, el botero, ensimismado, nunca levantaba la vista hacia Pucado, que sería nuestro destino. Yo, envuelto en una manta chilota, atravesada por el frío, percibí apenas el primitivo paisaje de los bordes con cipresas de las huaytecas. Arrayanas y ulmos que, aconcojados, caían desde los cerros y sus quebradas. Milenarios, árboles nativos que habían conmovido a Darwin en su travesía. Luego viene... Es curioso, es curioso te digo algo porque, como han visto, no solamente este libro de poemas, esta antología, es la travesía del relámpago, sino que además la travesía es una constante. Es un escritor que está en una continua travesía. Esa travesía, de algún modo, podríamos decir que este libro es un diario de viajes. No solamente es un libro de cuentos, es como un diario de viajes. Es como una carta náutica donde el poeta y el viajero van dando forma de cuentos a esas vivencias. Y por eso es tan acertado el prólogo de Infante cuando se titula cuentos de viajeros y de viajes. ¿Por qué es eso? Son cuentos de viajeros y de viajes que se van trasladando y en eso está perfectamente una corriente muy borgiana, ¿no? Borges de pronto te ha sido un cuento que se ambientaba en Italia, o en Bélgica, o en cualquier sitio del mundo. Pues pasa lo mismo con Teodoro, se va viajando y eso está evidentemente chupado en su infancia, ¿no? En esa biblioteca de cuentas, en esa educación que tuviste y que los cuentos están recogiendo, ¿no? Pero además muy bellas imágenes que va dando en sus relatos, que muchas de ellas son imágenes muy líricas, muy líricas y muy evocadoras. El lector o el que vea este vídeo puede tener la impresión de que es un libro más de prosas poéticas que de cuentos. Porque ha sido una selección, ha leído fragmentos y da esa impresión de la prosa poética. Pero no solamente tiene esa prosa poética, sino que tiene unos relatos de mucha intensidad, que es interesante. Yo no sé si será bueno si leas un relato breve para que se hagan una idea de ese recorrido que tiene no solamente la prosa, sino por otra parte el argumento, el conflicto, cómo lo desarrollas en estos cuentos. Porque la selección que están haciendo casi son estampas poéticas de todos los cuentos, ¿no? Sí. Yo agradezco tus palabras tan ajustadas y tan precisas y tan bellas también. Y justamente dice infante que esta vida que voy plasmando es como una metáfora del viaje, o el viaje es como la metáfora de la vida de este escritor. Sí, el tópico clásico, ¿no? El lobo viato. El lobo viato. Mira, yo voy a referirle el fragmento para... Para ver... Para ver... Para ver... Las imágenes poéticas. Porque quiero que mis amigos y lectores puedan entrar al libro. Y voy a leer creo que solo dos fragmentos más, no sé qué. ¿Qué les parece? Muy bien. Y ya concluimos, ¿no? Entonces este es Terciopelo Azul. Y tú hablaste de la muerte de tu madre. Y la verdad es que es una cosa que no atraviesa. Tú hablaste de eso, ¿no? Ella también murió en mis brazos y era muy joven. Yo no la menciono. Simplemente dedico para Alicia, cuya alquimia musical me indujo a la belleza y poética del sartre. Porque ella tocaba piano desde antes que yo nací era. Yo nací escuchando el piano. Y... Entonces... Sin decir que es ella. Los que lean el libro no van a saber. Perdón. Perdóname, aunque yo un poquito desagradable la pregunta que voy a introducir. Somos hermanos también, Teodoro y yo. De dos tipos diferentes de orfandad, ¿no? De orfandad. A mí se me murió mi madre de nacimiento. Pero... Y yo quiero mucho también a Teodoro porque a él se le murió un hijo, ¿no? Bueno. Y yo me emociono mucho a todos los poemas. Eso está aquí, ¿no? Es Américo. Y Américo, de alguna manera, está en esta sala acompañándonos a todos nosotros ahora mismo. Y la última vez que yo estuve con él, tomamos café hace poco en el Círculo de Bellas Artes. Y él nació a mediados del año 86, aquí en Madrid. Tendría veintitantos años. Y bueno, según la psiquiatría moderna, es el dolor más grande que uno podría experimentar. Entonces, de alguna manera, han estado los infiernos y he tenido que rearmarme y rehacerme como un ave fénix. Voy a leer un fragmento de este terciopelo azul de la pianista. Dice, vestido... Ahí. Esto es la emoción, ¿no? Vestida de terciopelo azul, Alicia interpretaba el claro de luna del plot de bici de la suite del camasco. El stenguel de media cola, situado al centro del salón, bajo las veinticuatro luces de la gran lámpara de bronce y cristal, creaba la atmósfera de una refinada misanzana. Se multiplicaban las imágenes de los rostros reflejados en las facetas de las lágrimas y en la esfera de cristal de roca cortaba en la perfecta geometría de los triángulos caleidoscópicos. Por naturaleza, Alicia se distanciaba de la realidad. De niña supo que lo maravilloso reside en la raíz del espíritu. Ya no digo más de eso, ¿no? Luego viene un cuento muy, muy arqueológico y un poco antropológico donde habla de las huellas, de los petroclifos, del desfiladero secreto de los marsupiales, de los lémures, de los primates vocalizantes, de los verdaderos fósiles vivientes que han sobrevivido a la partición de Gondwana, que son parte de una expedición que hice hace poco a la Patagonia. Entonces, hay referencia a la Pangea y al mítico mar de Teres y de los mamuts lanudos. Dos líneas de este cuento que se llama Atrás del tiempo y que es el que refiere al final Cortázar porque hace un paralelo entre este cuento y la noche boca arriba de Julio Cortázar. Se leo dos líneas, ¿no? A sus espaldas sintieron como los fantasmas del pasado querían hablar de su presencia. Oyeron el llanto de niños, cantos chamánicos y en el exterior el rugido de las fieras. Viene un cuento un poco pirandélico donde menciono a un escritor muy querido, donde él está escribiendo y hay un diálogo con alguno de los personajes, ¿no? Y luego está Buenos Aires. Aquí estamos en la casa de Claudio y Raúl, que son de Argentina. Comienza diciendo, Tras una noche de relámpagos y truenos, Buenos Aires emergía resplandeciente de los embates diluvianos. El sol cantaba a orillas del Mar del Plata. Pero dentro de este relato que se sitúa físicamente en Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires, en el famoso Santemo, la Feria Santemo, la Plaza Dorrego, la Avenida de Mayo, la Avenida Santa Fe, etc., su librería y sus teatros, aparece igualmente el soco de Marrakech, la Pashmina, el mercader ciego que arribó con exóticas mercancías en su inseparable dromedario, etc. Y luego va entrando a una impronta más gardeliana y a un descubrimiento que hace la protagonista de la Bec Epoch, de la Bec Epoch. Ella entra a la Bec Epoch y viene aquí toda una historia bastante estremecedora. Incluso en Facebook, ¿no? Claro, te acuerdas muy bien. Hacia el final, ella descubre un nombre detrás de un objeto antiguo que compró en la feria y pone ese nombre en el Facebook y a la tarde un objeto que evidentemente tiene más de 100 años. Es un camafeo que encuentra primero una foto y después lo encuentra físicamente. Y en la fotografía, en el camafeo, está el nombre de Antonella Visconti. Entonces le parece que es un camafeo como de una emperatriz austriaca. Y pone en su Facebook, en una tablet, en su hotel, el nombre de Antonella y le contesta, pero no del más allá, en realidad es una nieta de Antonella Visconti. Y de ahí se abre un nuevo portal hacia la construcción final de ese regalo, ¿no? Le di muchas vueltas, ¿no? A este relato. Luego viene Quinturray, donde comienza con una cita botánica, porque, bueno, ella fue mi maestra en los secretos mundos indígenas del sur de Chile. Murió hace poco y es muy curioso porque comencé a escribir ese relato un viernes en la noche. Y el lunes de la semana siguiente, tres días después, me llaman por teléfono y me dicen, el viernes de la noche murió tu amigo Quinturray, que es la noche en que yo había iniciado el cuento. Entonces, sin duda que están, como tú dices los poetas de otro mundo, porque hay otros mundos, ¿no? Aquí pasan muchas más veladuras y más imágenes y más personas y más cosas que no ven. Y hay una cita botánica que ella me dijo, me dijo una vez, cada planta tiene su oficio. No lo conocemos, pero cada una tiene su oficio. Creo que dice más adelante este relato, cuando los truenos, cuando los truenos hablaron el arcano lenguaje de la estilpe, hicieron sembrar los espíritus representados por el tótem. Y hay varios cuentos que además tienen rosario. Sí. Porque hay muchas palabras de rosario. Este es uno de ellos. Depende de dos páginas. Tienen palabras que son regalismos, ¿no? Juegas también con eso, ¿no? Yo creo que todo el libro es un recorrido, todo el libro es un viaje. Sí. Están en referencia a Gustavo Adolfo Becker, a Marcelo Cruz. Aquí viene un cuento sobre Santiago. El Santiago bajo cero y la historia de cómo se cruza la historia de un mendigo con un alto ejecutivo de la empresa, de la bolsa, de Valorio. Y cuando quiebran entonces los bancos y viene esta crisis, el tipo también se transforma en un alapiento y tiene que vivir con el mendigo, ¿no? Y aquí es sorprendente lo que pasa entre él y los diálogos en un Santiago bajo cero. Los mendigos son aladería entre los pantones y están helando, si estamos bajo cero, ¿no? Hay otro tema que voy a interrumpir porque no quiero que valemos todo el libro. No. No es necesario. No. Pero es un tema interesante y recurrente en todo el libro, que es la tradición árabe de las mil y una noche, no solamente del viajero sino de determinados tópicos de lo oriental, de las gemas, del mendigo, de los cambios en la vida. Todos esos tópicos, el agua, el fuego, esas categorías están a lo largo de todo el libro, ¿no? Y es muy interesante como las vas manejando, ¿no? Incluso los del rubí, los del jardín, ¿eh? El oriental, el dragón también, los cóndores, en fin, vas haciendo todo un recorrido del libro, que es muy interesante. También, incluso para algunos amigos aquí presentes, más conocedores de la literatura árabe, ¿no? ¿Cómo te has insertado perfectamente en esa corriente? Yo creo que te influye. Están las piedras de poder y los chamánicos, y ese mundo que está al otro lado del espejo, ¿no? O sea, que de manera implícita está Luis Carroll, donde también está Octavio Paz, y Jorge Luis Borges, y Eduardo Taliana, y tantos amigos. Es un libro de referencia, de muchas referencias, de muchas interconexiones. Sí, uno de los críticos dice que son 30 relatos breves, como si fueran casi novelas concentradas en relatos breves. Hay uno de ellos que quiero mucho y que tiene que ver con la Atenea de Madrid, donde tuvimos que sentar hasta hace poco, y no sé si leer un par de líneas, y luego concluyo con el Torre de Babel. ¿Eso? ¿Concluir? 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 Podemos luego hacer un par de preguntas, y luego nos vamos a enriquecer más en el Alambique, que les están llamando amigos, que podemos preguntar y tal. Vamos al Alambique. Bueno, llegaron tan tarde, ¿no? No, llegaron. No, llegaron. No, llegaron. No, llegaron. No, llegaron. Salones, penumbras, iluminados, ¿no? Y es sobre la Atenea, que es una cita de Gustavo Odolfo Becker, que no voy a leer. Pero dice, la protagonista, que es una muchacha, ¿no? Que escribe, dice, Llegó al barrio de las Musas, donde la reconfortaron las sombras de sus antiguos habitantes. Quevedo, López de Vega, Cervantes, Bóngora, cruzó la plaza Jacinto Unavente. En la esquina de la calle del Prado permaneció observando la lluvia. Se detuvo frente al Ateneo, que le guiñaba con su portal abierto. Y luego, lo que sucede, es que ella entra en sí misma, con su manuscrito, pero también un poco triste, porque ha sido rechazada por el sedentor. Y de pronto, comienza a leer en el salón de la cacharrería, y se da cuenta que ha montado y que ha quedado atrapada dentro del Ateneo. Y se abre todo un punto en este atrapamiento, ¿no? Entonces voy a concluir con la Torre de Babel, donde hago la cita magistral de mi amigo Ángel Quinta. Eres tú, oscuridad, la llama que me llama, apagada en la sombra, hay otra sombra. Ángel Quinta. Este es un cuente increíble, que protagoniza Isabel, que existe Isabel. Y hablo del sol negro, como el de Antonina Artó. La luz queda del sol negro cuando él viaja a México. Y digo que es la luz invertida, el magnetismo que atrapa la volumontada. Isabel, en su juventud, se quiso suicidar, después de haber creído el verter de Yoto. Sabía que la noche es un ser vivo, monstruo enemigo de la luz, tenebrosidad que lucha e invade el espacio como en los cuadros de Rembrandt. Una voz grave, salida de catacumbas, estremeció su captancia. Bueno, este es un encuentro muy fuerte. Muy bien. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque ahora tenemos que cansar a nuestros amigos. y tienen que tener ganas de leer. Claro, claro. Y eso es fatal. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. persona. Me he emocionado que apareciese el albatros, que apareciese el albatros en uno de sus cuentos. ¿Y sabe por qué, Deodoro? Porque tenía yo 16 años cuando robé el primer libro de los que robé en mi vida, en una biblioteca pública de la mozaquera, que eran las flores del mar de Baudelaire. No robé por qué, porque entendí lo que me pasaba en el mundo, cuando de pronto, en francés, porque ese era un idioma que escribía domingo en castellano, leí el final del albatros y dije, eso es lo que me pasa a mí. Cuando la mozaquera, leí el título de sus albas de gigante, también pide. Seu asur de mi as esamblar al poeta, se servían los peces de Marseille. O sea, en la parte de un pájaro, cuya sala de gigante, preparó como al poeta, le impide encaminar. Y yo, que era un enanito, pero que tenía medio peso de raíz, el bajo tierra. Había algo que me pechaba, que debía ser del nombre, la sala de grasa. Lo único que me faltaba. Me ha mencionado, verá lo más atrás. Ay, la que agradezco si hayas echas así. En cualquier caso, yo creo que también nos falta decir que esta imagen que hay ahí encubierta, que es magnífica, es una foto también de un cotarráneo, de un chileno, Miguel Ángel Busto, ¿sí? Que es una foto muy bonita por el contraste de colores que tiene, da muy bien la idea del fuego contra ayer, y es una foto de una erupción, de un volcán. La erupción de un volcán que está cerca de Valdivia, donde nosotros hemos tenido las explosiones volcánicas casi más grandes del mundo, pero el terremoto y los tsunamis más grandes de la historia humana. Y este hombre salió una noche a descubrir este volcán en erupción, con peligro, por supuesto, de su propia vida, y logró esta imagen. Y yo la descubrí cuando ya le había mandado el libro a Luis Rafael. Entonces estábamos en la búsqueda de la portada, y de pronto descubro que acá está el fuego y está luchando contra el hielo. La vida, el amor, la esperanza, la humanidad, esa búsqueda de sentido nuestro, contra este hielo de la indiferencia, de la metrópolis que es avesalladora y que a ratos pierde la proporción del puerto humano, ¿no? Entonces ese era el fuego contra el hielo que estaba buscando y que apareció como un volcán en el sur de Chile, ¿no? Y él estaba muy feliz, estaba muy agradecido. Y él estaba muy simbólico, muy bonita, y él estaba muy atractivo también. Así que esperamos que el libro, pues que sea un éxito, que guste, que tenga muchos lectores, porque justamente un libro crece como un árbol, cuando le riega al árbol con agua y al libro por lecturas. Así que gracias, gracias a todos por acompañarnos en la presentación, gracias a Teodoro. Estará también con nosotros en la Feria del Libro, la caseta de Bergman, que es la 3.29 este año. Estará firmando. ¿Qué tía? Un día. Está en el Facebook, si entra en el Facebook de la editorial, ahí aparecen las firmas y esperamos verlos a todos por ahí. ¿Sóla que viene? Y yo creo que sí, en la otra semana, ya empieza, la Feria empieza el 30, de mayo al 15 de junio. Creo que es el 31, ¿no? Sí, el primer sábado del Feria. Sí, sí que es el 31. El Feria empieza el viernes, 30 y el 31. Es que coincide con la de Zaragoza. Es la fina. Coincide con la de Zaragoza. Y también tenemos el 9, me parece que hay una antología de Poetas Árabes, que creo que estabas tú también en esa antología, ¿no? ¿No estás? Sí, yo no sé. Hay una antología de Poetas Árabes que presentamos también en la Casa Árabe, me parece el 9. El 9 y también la más que se llama la caseta, la más que se llama la caseta. Hay varios. Y que es de la serie de letras árabes que tenemos en la editorial Verbum. Así que empieza esta fiesta, ¿no? Sí. Con muchas presentaciones a la Feria. Y luego con la Feria, en el círculo tenemos otra presentación y lectura de Teodoro. Así que están invitados, están invitados todos. Y muchas gracias. Ahora les invitamos a todos a un vino y a conversar. Muchas gracias. Gracias.